Yo trabajo, yo pido un niño americano. ¡Oh! Mi padre va a echar. Yo pido un americano. Oye, ¿pero no era? ¡Pero no era un peludito! ¡Ay, me muestra! ¡Pero no era el único peludo! Oye, ¿me tocaba un peludo? ¡Pero no era el peludo! ¡Pero no era el peludo! ¡Oye, te sabes por lo reggaeton! ¡Pero no era el peludo! ¡Pero no era el peludo!